Amigos del canal de Audi Street, bienvenidos. Hoy estamos, que se puede decir que con una celebridad de acá, de Hilo Vasco. Estamos con mi amiga, ¿su nombre amiga? María Veráliz Estrada. María Estrada. Ella es una artesana de aquí, de Hilo Vasco, y nos está comentando que está cumpliendo por lo menos hasta este año, 51 años de ser artesana, ¿verdad? Sí. ¿Y qué nos puede decir de lo que ha pasado durante todo este tiempo? Durante, yo aprendí a la edad de 8 años a hacer muñecos, empecé a forjar el barro. Yo me he deleitado, mis manos se han deleitado mucho en forjar el barro. Yo he sido artesana de muñeco popular, que es el de Navidad. Ah, da. Y entonces mi mamá me enseñó esa tradición. Esa tradición. Y con eso yo me he ganado la vida, pude educar a mi hijo y a unos sobrinos. Pues, dando gracias a Dios, aprendí esa artesanía y a través de la artesanía he conocido muchos lugares. En la comunidad europea me realó un viaje a España. Ya fue a España. Y a España fue un congreso que era mundialista. Ahí se practicaban varias lenguas. Y fui a España y gracias al Señor pues salimos bien por allá. Y uno abre caminos, abre amigos, incluso un señor amigo que allá nos conocimos en España, se llama Joaquín. Él vino el año pasado a verme y a felicitarme por los 50 años que había cumplido de ser artesana. Sí, felicidades porque ya 50 años de ser artesana y es un oficio que es bien, es difícil porque no cualquiera. No. Dios le regala un don, vea, para forjar el barro. Yo me he deleitado mucho a través del barro reconocido Centroamérica. Yo me he deleitado. He andado vendiendo por todo El Salvador. Yo vendía y vendo. Yo incluso voy a tres ferias en el año. Voy a la de San José Guayabal, San Ramón y la vía Dolores y el Cerro de las Pavas. Hago brutitas de la Virgen de Fátima y que a la gente les deleita mucho. Tienen mucha aceptación. Y pitos. Y pitos. Traigo los pitos, los famosos pitos con los que jugaron la gente de antes, de las gentes mayores que mí y de mi época, jugaron con esos, con esas clases pitos. ¿Uno les ponía la mano para que pitaron de varios sonidos? Ajá. Entonces aprendí a hacer eso y mi mamá me enseñó, ella podía hacer eso y ella me enseñó a hacer pitos. Y yo sigo la misma tradición y digo yo que hasta que pueda voy a dejar de hacer eso porque ya mi mamá, por ejemplo, ya tuvo años de hacer su artesanía, pero llegó a una etapa que ya no fue. Sí, entonces yo digo voy a llegar a esa misma etapa como un recuerdo y que algo que ya lo lleva uno en la sangre. Sí, y ya después uno ya se queda haciéndola ya por entretenimiento también. Eso fue el entretenimiento. Ajá. Sí, así es. ¿Y a dónde tiene su negocio usted establecido o solo anda en los eventos? No, yo tengo, yo tengo una casa aquí en, aquí en Hilo Vasco. Ahí vivo yo, aquí frente a la fuente, la casa de los de, todos le llaman los adobes pelados. ¿Los adobes pelados? Pero la casa tiene, todo se le cayó el repello para el terremoto. ¿Es la casa que está aquí en frente de la fuente? De la fuente. Ah. Esa casa me la dejó mi mamá, esa ha sido por herencia, tiene más de un siglo. Esa casa, sí, esa casa. Tiene más de un siglo, porque fue, fue de la bisabuela de mi abuelo. Sí, ya tiene bastante esa casa, entonces es una reliquia. Entonces nosotros la conservamos, ya ella está bastante deteriorada, pero la conservamos nosotros como una reliquia. Sí, porque llama bastante la atención al ver la casa así, de las casas de antes, a la par de las otras modernas, pero esa casa sí llama la atención bastante, bien bonita. Les digo yo que hubiera mucha gente, hasta vienen por ahí de Canadá, ¿no? Y dicen, aquí vivía una señora que hacía pitos, y ya ella falleció, pero estoy yo, les digo, yo hago pitos, aquí están, ya se los muestro. La gente me compra, ¿verdad? Sí. Ya no iguales como los de mi mamá, pero sí, más o menos. Más o menos. Muy bien, entonces les hacemos un llamado también a todos los amigos que están viendo aquí el canal de Out The Street, que compartan el video, y que si van a venir acá, a Hilo Vasco, pueden venir a buscar a mi amiga María, ¿verdad? Que ella tiene su local, su negocio, en frente de lo que es la fuente. Aquí se puede decir que prácticamente casi en la entrada del pueblo de Hilo Vasco, está la primer fuente, que es la única fuente quizás. Está la fuente. Antes le llamaban el triángulo, pero quitaron el triángulo, hicieron la fuente, entonces ahora la fuente. Y cabal, en frente de la fuente van a ver la casita que está con el barro, ya que se ha deteriorado y se miran lo que es la pared de barro, como que es de adobe. Entonces ahí van a poder encontrar variedad de productos de barro, ¿verdad? De barro, sí. De barro, de Navidad. Ahorita estamos en la época para la Navidad, entonces eso es lo que más estamos elaborando para la Navidad. Y esperamos, pues, a las personas que nos quieran visitar aquí en Hilo Vasco, con los muñecos de Navidad y otras clases de artesanía, pues, Hilo Vasco los espera con los brazos abiertos. Muy bien, y muchas gracias. Y además de eso, aquí van a poder conocer a la artesana que en este año ha cumplido 51 años de ser artesanía, ¿verdad? Sí, sí, 51 años. Muy bien, ¿no? ¿A quién le quiere mandar saludos? A mi sobrina, que yo la quiero mucho, mis sobrinos que están en Estados Unidos. Que Dios los bendiga y saludes para ellos, que están tan lejos. ¡Gracias! ¡Gracias!